Bienvenidos nuevamente a los conversatorios de la Secretaría de Graduado en Ciencias de la Salud sobre lo que a la gente le preocupa. Como ya expresamos, estamos en la serie de la edición 2021 que se denomina la enseñanza universitaria de posgrado en la pandemia. Hoy es nuestro segundo conversatorio que se va a dedicar a las actitudes y comportamiento de los docentes a la luz de la actualización. Me acompaña, como siempre, la doctora Marcela Luchese, a quien agradezco la participación. Y vamos a empezar refiriéndonos a los perfiles profesionales. Los perfiles profesionales, si bien las facultades de ciencias médicas los tienen definidos, deben estar siempre a la luz de lo que son los requerimientos en la atención profesional. Entonces, la manera de saber cuál es el perfil que los pacientes esperan de su médico, tiene que ver con escucharlos a los pacientes y tener claro cuáles son sus requerimientos. Cuando nosotros desarrollamos investigaciones, podemos evaluar el nivel de conformidad o de disconformidad de los pacientes con la atención médica. Y en nuestras investigaciones ha quedado absolutamente claro que la mayor parte de las situaciones que los pacientes puntualizan como carencia en los perfiles de los médicos están referidas fundamentalmente a los déficits en las competencias. Y dentro de estos déficits, en primer lugar, se ubica la falta de capacidades comunicacionales y especialmente la falta de empatía y especialmente la falta de compromiso o dedicación con la profesión. Y si lo tuviéramos que los pacientes, los pacientes suelen manifestar en forma elocuente, pareciera que no te escucharan o te escuchan lo que ellos quieren. Bueno, Marcela, ¿cuál es tu opinión respecto de este primer punto? Respecto de este primer punto, tomaría primero este planteo que hace entre los procesos formativos, donde hay un perfil de formación de carrera, y el egreso. Cuando uno egresa, bueno, pone en práctica muchas de las habilidades aprendidas. No siempre lo que uno aprendió, bueno, termina concretándose en la práctica, y de hecho, nosotros, o como pacientes, o como responsables también de los procesos formativos, encontramos que en el caso del perfil profesional del médico, acuerdo con lo que usted ha planteado, Doc, el tema de la comunicación, de la empatía, y de ese proceso de comprensión y de ese proceso de comprensión y entendimiento del otro. Está más focalizado en pensar, tal vez, desde el contenido propio de lo que es, que tiene que hacer como médico, que en las cuestiones más de la comunicación, cómo le comunico, lo que le tengo que expresar, de qué manera. Esas cuestiones son cuestiones a atender en los procesos formativos todavía, para nosotros, en la actualidad. Bueno, el segundo punto sobre el que vamos a conversar es el modelo biomédico en el que forman a los médicos. El modelo biomédico en el que forman a los médicos durante la carrera de grado es un modelo centrado en la enfermedad. Este modelo centrado en la enfermedad se dedica fundamentalmente a ocuparse de todos los elementos inherentes a la enfermedad del paciente. Y este modelo no tiene en cuenta la forma en la enfermedad del paciente vive su dolencia y sus propias impresiones. Y esto nos lleva a que gran parte de la falta de conformidad de los pacientes tenga que ver con la necesidad de dar un paso en el modelo biomédico. Y pasar del modelo centrado en la enfermedad al modelo centrado en la persona. El modelo centrado en la persona agrega el conocimiento de la dolencia, que es la forma de escuchar cómo el paciente vive la enfermedad. Y a partir de escuchar cómo el paciente vive la enfermedad y cuáles son sus percepciones, se puede lograr puntos de identificación en el vínculo médico-paciente que favorecen la empatía. De esta manera, es posible que nos acerquemos muchísimo más a los requerimientos que tienen los propios pacientes de la atención médica. Marcela, ¿cuál sería tu aporte respecto de este punto? Más que el aporte me quedé pensando en que socialmente nosotros estamos pasando en procesos de transición de cómo vamos concibiendo a la persona, a la sociedad. Hay cambios sociales en este momento. Entonces, estos modelos de formación, especialmente en el caso del ACALU y del médico, no quedan al margen. Ahora, hay un proceso, imagino, de transición, porque hay gente que tiene que formar en un nuevo modelo, pero fue formado en el mismo o en el antiguo. Entonces, también ese proceso de transición lleva a que uno repiense qué es lo que hace. Y yo le pregunto, doctor, a usted, ¿cómo sería formar en un modelo centrado en la persona? Bueno, formar en un modelo centrado en la persona tendría que partir fundamentalmente de que todos los ejercicios se desarrollen a punto de partida de la persona que está enferma insertada en su medio familiar, social, laboral, barrial, con los significados que tiene para cada una de estas relaciones el hecho de estar enfermo, de la enfermedad que está padeciendo y las limitaciones que le está generando. Porque si esto no es tenido en cuenta con esta integralidad biopsicosocial, el proceso queda recortado y aislado de la realidad. No sé si queda claro. Sí, doc. Y le hago otra consulta, ya que digo como consulta o en esto que me surgió una inquietud. Si uno piensa en la currícula de la formación del médico, en el plan de estudio. Están incluidos en medicina psicosocial, en la práctica final obligatoria y en las clínicas. O sea que lo que hay que cambiar es un poco la concepción. Es decir, salir de la modernidad para entrar en la posmodernidad. Y en este momento específicamente tenemos que entrar en la pandemia y en los cambios que la pandemia va a generar. Lo que pasa es que si nosotros no tenemos cierta rapidez o velocidad, las universidades quedan como aisladas de las realidades. Y las realidades de las personas muchas veces no están contempladas por las universidades. No porque sea ajeno a las universidades, es por una cuestión cultural en donde no terminamos de dar los pasos necesarios y salir de la inmovilidad en la que muchas veces estamos. El tercer punto, Marcela, del que nos tenemos que ocupar es la evolución del concepto de salud y enfermedad. La salud fue definida por la OMS en el año 47 como la ausencia de enfermedad. En el año 1960 más o menos, esta definición se modificó y se entendía por salud el completo estado de bienestar físico, psíquico y social y no solo la ausencia de enfermedad. Esto, si hoy le preguntáramos a alguien si entra en este concepto, probablemente ni nosotros nos animaríamos a decir que entramos en este concepto porque tenemos algún tipo de sintomatología, pero sin embargo nuestra percepción es saludable. Entonces el concepto sociológicamente se ha ido modificando y corriendo hacia lo perceptivo de las personas. Entonces hoy se define que la salud va a ser patrimonio del nivel de inteligencia que tenga la persona para ser capaces de darse cuenta en el mundo en el que están insertados y actuar en consecuencia. O dicho de otra manera, la salud es considerada como la capacidad de adaptación a los requerimientos que la vida cotidiana le exige al paciente. Esto, los médicos no hemos evolucionado en este sentido. En la práctica es como que nos hemos quedado en que salud es ausencia de enfermedad. Mientras que desde el punto de vista de las enfermedades, la evolución que se ha producido tampoco siempre la tenemos en cuenta porque hoy las enfermedades más frecuentes son las enfermedades sociales que a través de la salud mental de los pacientes se expresan a través del cuerpo. Nuestra enseñanza parte de fundamentalmente la apreciación corporal o física desinsertada de la salud mental y de lo social. Por esto, en los actos médicos no existe un enfoque integral de las personas. No sé si vos has tenido alguna experiencia como paciente, como familiar o has escuchado tus propios alumnos al respecto. Sí, me quedé pensando en el concepto entre salud y enfermedad. Y en realidad, si uno tuviera que enseñar esto, porque una cosa es trabajar aisladamente, por un lado las cuestiones de salud y por el otro lado cuestiones de enfermedad, son dos cosas que a lo mejor no se articulan de un modo profundo en la carrera. Entonces, por un lado va la enfermedad, por el otro lado van las condiciones de salud. Esa es una cosa para pensar en la formación. Y la otra es la tensión que genera esto que naturalmente decimos enfermedad. Absolutamente, porque hoy la enfermedad y la salud deben ser vistas como un proceso, en donde se llega a la enfermedad alejándose de la salud y se vuelve a la salud curando la enfermedad. Es un proceso continuo, pero no está visto así, porque en general, en los planes y en los contenidos curriculares, son muy pocos los lugares donde se estudia y aprende la salud para realizar la promoción y la prevención. Se parte fundamentalmente de la enfermedad y sigue siendo la enfermedad la vedeta. Y esto muchas veces se da porque gran parte de los docentes no están inmersos o insertados profundamente en los procesos de atención de salud y enfermedad. Hay muchos docentes que están más en el contexto de la docencia que de la propia práctica profesional. Entonces, estos cambios no se van advirtiendo y no se van determinando naturalmente las modificaciones en las posturas que se necesitan como respuestas. ¿Cómo lo ves vos a esto? Dos cosas. Una, el proceso de formación requiere que uno lo contextualice. Entonces, esto de proceso de salud-enfermedad, ¿dónde lo contextualizo? ¿En el proceso solo formativo de la carrera? ¿O también eso en el proceso del ejercicio profesional? Eso es una cosa para volver a pensar en la formación. Que, bueno, que ya lo tomamos en el otro conversatorio, la cuestión de la formación continua y de la reflexión. Sí, señor. Un profesional egresado pueda escuchar esto, debe haber tenido algún indicio en la formación de grado, porque si no, les cuesta muchísimo, por lo que hemos visto, desaprender lo que han aprendido para poder aprender aquellas cuestiones que les generan cierto conflicto por las contradicciones. Entonces, me parece que el inicio debería ser en la formación de grado y completarlo, profundizarlo, perfeccionarlo en el ejercicio profesional. Estoy totalmente de acuerdo en relación a eso. El comienzo en el grado y después en el posgrado. Cerrando, me gustaría recordar parte de un texto que se le adjudica a Charles Chaplin, pero que en realidad lo escribió una periodista iraní que se llama Farahoyah Saba. Esta periodista manifiesta haberlo escrito en 1982 y como salió publicado en una revista donde estaba una foto de Charles Chaplin y su hija por el rol social que representa y representó Chaplin, desde ahí en adelante se le adjudicó a él y esta periodista no pudo hacer nunca gala de su autoría. El texto dice cuando me amé de verdad descubrí que en cualquier situación yo estaba en el lugar adecuado y en el momento preciso. Entonces, pude relajarme. Hoy sé que eso se llama autoestima. Cuando me amé de verdad pude percibir que mi sufrimiento emocional no son sino las razones de ir en contra de mis propias verdades. Hoy sé que esto se llama autenticidad. Cuando me amé de verdad descubrí que no debía querer que mi vida fuera diferente porque todo lo que acontece contribuye a mi crecimiento y esto sé que hoy se llama madurez. No hay que tener miedo a cuestionarse. Hasta los planetas chocan pero del caos nacen las estrellas. Y esto me lleva a pensar que algunos momentos de aparentes contradicciones profesionales no hay que tener temor a plantearse algunos conflictos y resolverlos de la manera y con la ayuda que pueda ser necesaria. ¿Cuál sería, Marcela, tu cierre o las recomendaciones que te gustaría que queden resaltadas? Hoy, Doc, todo el proceso que fue presentando fue, a diferencia del otro conversatorio, en términos para mí de tensión porque usted planteó primero los perfiles entre el perfil y la conformidad. El segundo entre el modelo biomédico de atención y el centrado en la persona. El tercero la concepción de salud y de enfermedad. Entonces, esta cuestión de detención incluso de contradicción me lleva a revisar lo que fue planteando del texto que presentó de esta periodista iraquí y que dice en realidad que no habría que tenerle como miedo a cuestionarse y en realidad en este proceso de formación creo que partir de estas tensiones que vimos es como una marca importante en la enseñanza porque las contradicciones que uno plantea para los procesos de enseñanza también son contradicciones que ayudan a repensar cómo sería el proceso de pensar algo. Gracias y queridos amigos los invitamos a participar en nuestro próximo conversatorio que se va a denominar Los docentes y un rol eficiente. Muchas gracias hasta luego.